Antonio de Quintanilla y Santiago nació en Pamanés, Cantabria, el 14 de noviembre de 1787 y falleció en Almería el 27 de diciembre de 1863. Entre estas dos fechas, lógicamente, toda una vida que sería distinta a lo que él había imaginado. Llegó a América, llegó a Concepción el año 1802 y se desarrolló laboralmente como dependiente de comercio, punto de partida que le llevaría a estudiar contabilidad dináutica, lo que le permitiría dedicarse al transporte marítimo pilotando su propio barco. Bueno, esa era su voluntad. La realidad sería muy otra. Es el caso que al detectar movimientos separatistas en Chile a lo largo de 1810 se puso en contacto con el gobernador de Valdivia comunicándoselo y este gobernador hizo caso omiso y a los pocos días fue depuesto. Finalmente, Antonio de Quintanilla entraría en contacto con Antonio Pareja, brigadier que era del ejército y que le nombró su ayudante. Aquí empezó el deslocamiento de las ideas primigenias de Antonio de Quintanilla. Es el caso que el 5 de abril de 1813, con 26 años, pasaba de una manera extraña a formar parte del ejército con el empleo de subteniente del batallón veterano de Valdivia, no tardando en ascender en el escalafón por méritos de guerra. Tuvo un primer encuentro militar con el separatista Luis de la Cruz, a quien tomó prisionero junto a 300 de sus hombres en el paraje de las casas de Arraigada, lo que le reportó su ascenso al grado de capitán. Llevó a cabo actividades que le reportaron prestigio y ascensos consecutivos militares. Así, ya como teniente coronel, participó el 13 de abril de 1814 en la toma de Concepción. En octubre del mismo año, tomó parte en la batalla de Rancagua, ocurrida el 1 y 2 de octubre de 1814, batalla en la que se consolidó la restauración monárquica en el reino de Chile y se produjo el éxodo de los caudillos rebeldes. El separatista O'Higgins fue obligado a refugiarse en Santiago. En esta ocasión, Antonio de Quintanilla sería ascendido al empleo de coronel, tras lo cual, cruzó los Andes y derrotó en Leóncito a una columna del ejército anglosanmartiniano de los Andes. Pero la desorganización en el ejército nacional, que era manifiesta, permitió que los angloseparatistas pudiesen organizar el ejército de los Andes. Durante los años 1815 y 1816, el general María Osorio fue reemplazado en la gobernación por Casimiro Marco del Pont, cuya efectividad como militar es, como poco, más que discutible. Este nuevo jefe, señala Ángelo Guíñez, estaba más ocupado de sus pretensiones estéticas y sus actividades sociales. Nunca salió de la capital para organizar las tropas y, sin embargo, cedió las tareas importantes a personajes absolutamente incompetentes y acomodaticios. El 12 de febrero de 1817, Antonio de Quintanilla tomó parte en la batalla de Chacabuco, cuyo resultado pudo haber sido bien distinto si acaso las tropas del citado Marco del Pont hubiesen entrado en combate en lugar de mantenerse ajenos, como hicieron. El resultado de la batalla fue que las tropas separatistas ocuparon Chile y, conforme a la estrategia británica, los separaron del virreinato del río de la Plata. Tras la batalla de Chacabuco, Quintanilla, junto a oficialidad y tropa, embarcó para Lima, donde fue nombrado gobernador interino de Chiloé, interinidad que se vería alargada en el tiempo y con la cual hubo de enfrentar hasta tres invasiones de los representantes de Inglaterra en la zona. La primera invasión tuvo lugar en febrero de 1820 y, con ella, el general del ejército de los Andes, William Miller y el marino inglés Alexander Cochrane, intentaron tomar el castillo de San Miguel de Agüí sin conseguirlo. Miller resultó herido y las tropas invasoras abandonaron sus posiciones. Ante ese resultado, el agente británico Bernardo Higgins, a la sazón director supremo de Chile, ofreció una capitulación que no fue atendida ni mucho menos por Quintanilla. Una nueva ofensiva llevada a cabo por parte de la nueva colonia británica en el Pacífico, tuvo lugar el 2 de abril de 1824. Estaba comandada por Ramón Freire, quien posteriormente sería presidente de la República de Chile. Iba al mando de seis unidades navales y 1.800 hombres con intención de tomar el puerto de San Carlos. La avanzadilla británica fue rechazada, perdiendo en la acción la corbeta Voltaire. Pocas semanas después tuvieron lugar las decisivas batallas de Junín y Ayacucho, en Perú, que significaron el fin del Imperio de España y el principio de la dominación británica de América. Tras el Teatro de Ayacucho, de 9 de diciembre de 1824, algunas tropas de las derrotadas se trasladaron a Chiloé, cual era su función es algo difícil de determinar porque nada más desembarcar iniciaron un complot contra el gobernador Quintanilla que acabó siendo arrestado, lo cual provocó una contra sublevación que acabó fusilando a algunos y desterrando a otros de los sublevados. En tales condiciones, el director supremo de Chile, Ramón Freire, hizo llegar su oferta de compra de Chiloé. Quintanilla recibiría por esa venta 50.000 pesos, sería incorporado como general republicano a Chile y se le otorgaría una hacienda, entre otras cosas. Pero Antonio de Quintanilla no tenía precio. Los agentes británicos Ramón Freire y Blanco Encalada, quienes respectivamente como general en jefe el primero y como mando operativo el segundo, serían apremiados por el agente británico Bolívar, lo que les llevó a armar una flota de 11 buques y 2.575 hombres que el 1 de enero de 1826 iniciaban la invasión que alcanzaría éxito el 18 de enero siguiente, cuando el coronel Antonio Quintanilla finalmente acabó entregando a la provincia. Había sido vencido. Cuatro días más tarde, José Ramón Rodil, que se había negado a reconocer el teatro de Ayacucho, capitulaba también en la fortaleza del Callao. Los últimos bastiones de España habían dejado de existir. A su regreso a la península, Quintanilla superó el juicio de residencia, como no podía ser menos, y le fue reconocido el empleo de brigadier con efectos de marzo de 1823, llegando a ser ascendido a Mariscal de Campo el 31 de diciembre de 1839. Falleció en Almería el 27 de diciembre de 1864. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.